Y hablando de accidente de tránsito, un motociclista impactó en contra de un mototaxi en la zona 5 de Retaluleu. Tenemos información que el piloto lamentablemente se debate entre la vida y la muerte. Estas son las imágenes captadas por una cámara de seguridad ubicada en un poste de la zona 5 del departamento de Retaluleu. Según dieron a conocer quienes se encontraban en el lugar, el motociclista viajaba a excesiva velocidad desde kilómetros atrás. El piloto del mototaxi ya nada pudo hacer para poder esquivar al conductor del vehículo de dos ruedas, quien impactó del lado izquierdo del mototaxista. De inmediato, los tripulantes del mototaxi y vecinos del lugar le brindaron apoyo y notificaron a los cuerpos de socorro, quienes se dirigieron al área para darle atención prehospitalaria y luego trasladarlo al hospital más cercano, ya que según indicaron, se encontraba en estado grave.